Pero nos van a grabar, ¿no, verdad? Ya empecé a grabar, estoy grabando en vivo. Ah, estás grabando. Amiga, y dan, cuéntale la historia de silicón. Pues bueno, lo que a mí me contaron es que yo estaba de incapacidad. Es que, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el pelo? Edgar. Edgar lo tenía... ¿Me cayó? Ah, perdón, perdón, perdón. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigos de MVM Noticias, que ya se están conectando a esta transmisión. Y bueno, ¿ven ustedes este pequeño cansito que se encuentra acá y que se nos está escabullendo en este momento? Bueno, pues él es silicón. Ay, ya se me perdió. Y silicón... ¡Hola, silicón! Silicón vive aquí en una tienda que se encuentra ubicada al... ¿Qué es? ¿Norte, sur? ¿Qué estamos? Bueno, estamos aquí en Home Depot. Y este... Silicón, este perrito, es un perrito que fue adoptado. Y vamos a girar por acá con nuestra amiga. Sí, 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 no te preocupes. Voy a sentar acá. ¿Cómo te llamas, amiga? Ahí está. Esperamos, no te preocupes. ¿Cómo? Irán. Irán. Me voy a girar del otro lado, Irán, porque me hace contraluz. Y no te veo. Nos sentamos aquí a tu lado. Irán, platícanos la historia de silicón. Bueno, como le digo, a mí lo que me contaron, porque yo estaba de incapacidad desde cuando él llegó. Un compañero lo encontró en la parte de ahí atrás. Él me platicó que dice que él estaba todo flaquito y temblaba mucho. Me imagino que deshidratado y tenía hambre. Entonces, pues, lo que él hizo al principio, a escondidas, fue darle de comer. Mi compañero se llama... ¿Cómo me dijiste que se llama? Edgar. Y a escondidas, pues, le daba de comer. Y fue que él, pues, básicamente fue el primero que lo adoptó. Él no se lo podía llevar a su casa porque tenía más perritos. Entonces, pues, aquí, este, pues, lo que fue el gerente de tienda y recursos humanos, fue que, pues, decidieron, pues, finalmente, pues, adoptarla. Porque, pues, como vio que aquí daban de comer, pues, aquí se quedó. Le hicieron su casita. ¿Cómo le hicieron su casita? ¿Quiénes la hicieron? ¿Coperaron? ¿Qué pasó? Mi compañero, me parece que dieron, dieron de baja, este, pues, madera y, pues, este, pintura, pues, para poderle hacer, este, su casita. ¿Su casita? Y le donaron su collar. Tenía una plaquita, pero se la robaron, nunca la encontramos. Tenía su plaquita con su nombre y, este, y atrás, pues, obviamente decía, pues, el teléfono de la tienda y decía, familia, pero, pues, se la robaron. No, no, nunca la encontramos. Y, pues, de repente, hay clientes, este, le gusta mucho comer galletas dulces. Come mucho galletas dulces. No sé por qué, pero, te gustan mucho las galletas. Este, y, pues, sí, como le digo, no, no va con mucha gente por lo mismo que fue, pues, fue un perrito, pues, maltratado. Porque, incluso, cuando lo bañan, luego se le ven algunas partes cicatrices. Y, entonces, por eso, a nosotros, como nos ve todos los días, y, pues, nosotros, como de repente, le utilizamos un poquito de comida, pues, por eso sí va con nosotros, pero sí, ya con desconocidos, no. Y, pues, sí, él entra, se pasea por la tienda y, pues, a veces que viene alguno que otro perrito, pues, a veces sí se les avienta, pues, porque ahora sí que defiende su territorio. ¿Por qué silicón? ¿Quién le puso silicón? La verdad es así, no sé, ¿quién le puso silicón? ¿Pase Manuel? Pues, ahora sí que me imagino que por el quiero que tenemos aquí, pues, le pusieron, pues, le pusieron silicón. ¿Y a cuánto tiempo tiene silicón en la tienda? Tiene más de un año, exactamente, no sé, no recuerdo cuándo llegó, pero sí, este, y tiene más de un año. Perfecto, este, noté eso que me comentabas ahorita, porque intenté tocar al perrito y no se deja, entonces, nada más con los de la tienda, que ya tiene confianza y ya los conoce, ¿no? O igual, a ver, si le dan una galletita, pues, sí, sí va. Pero sí, de hecho, también para comer es un poco especial, porque primero tiene que ver que tú te lo comes para que él lo agarre, porque no tan, no tan simple lo agarra, yo le metí un pedacito de jamón de mi sándwich y me lo despreció, porque no se lo comió. Pero sí, si le dan galletitas o si le pita ya carnita o a veces mis compañeros, pues, que le guardan su huesito y así, pues, sí, se los come. Perfecto, muchas gracias. Vamos a caminar acá y a mostrarles la casita de silicón. Silicón anda muy, muy escurridizo, no quiere que lo grabemos. Veíamos que tenía también hasta su uniforme, ¿no? Sí, le pusieron un mandillito de taller de niños y le pusieron su nombre. Y cuando hace frío, creo que una clienta fue la que le regaló un suertecito, ¿no? No me acuerdo. No, pero ahí acabó. En su casita está su suertecito, pero como hacía calor, pues, se lo quitamos, porque, pues, el pobrecito se desofocaba. Pues vamos a conocer la casita de silicón. Y bueno, pues, este tipo de acciones también es importante darlas a conocer porque son acciones bonitas. O sea, no cualquiera adopta un perrito, le hace su casita. Aquí estamos viendo la casita de silicón con sus cobijitas acá arriba. Y bueno, pues, pasan a tener una pequeña familia luego de haber vivido en las calles, de no tener que comer, de no tener que tomar, de pasar frío. Y bueno, pues, ahora silicón tiene su casita y es un perrito muy querido aquí en las instalaciones del Home Depot. Que bueno que tenga unos trabajadores tan, tan, tan humanos y que quieran tanto a los animalitos. Con esta imagen yo me despido de ustedes. Es que silicón anda muy escurridizo conmigo, no me dejó tocarlo ni acercarme. Entonces, con esta imagen de silicón yo me despido de ustedes. Y les agradezco que se hayan mantenido conectados a nuestra transmisión. Los recuerdo, mi nombre es Alexia Espinosa y se encuentra usted en MBM Noticias. Que tenga un excelente día. Nos vemos más tarde. ¿Ven, silicón? Ah, porque se da a desear el señor, eh. Disculpen.